Hola, hola, ¿cómo están? Buena, Víctor, vamos, el tirasilla. Mi nombre es Roberto Fuentes, este es mi canal, bienvenidos. Está acá nuestro hermano, Adel. Llegué tardísimo, ya está todo el team acá. Ya se cantó el himno, entonces bueno. Comenzó esto, señor. Resultado para hoy, Víctor. Es uno. Resultado para hoy, miren, nos acompaña Carlos. Nuestro amigo Carlos Rodríguez. ¿Cómo quedamos hoy? 2-0. El Fercho, ¿cuánto quedamos hoy? 2-0. 2-0. Adel. 3-0. 3-0. Ay, mi madre. ¡Eh, loco! Grande Montañer, que enorme Montañer. Tenemos ahí a Juve, el agrandado Ruiz. ¿Pero por qué? Agrandado de Dios. ¡Vamos! Confírmalo. Me lo confirmó y nos fue a Miami. No viste que ganó Jolidemo. No tiene derecho a réplica. Eso, te pones a andar y ganarme aquí 10 millones como Jolidemo. Este va a parecer como Amber Heard. ¿Seguro? Porque están de Amber Heard. No, nosotros no. Ay, Dios. Vamos. El partido está como enredado. Ahí vamos, Córdoba. Es tu momento. No puede ser. Ay, Dios. No puede ser. Me brindaron esto. Saya. Vamos. Vamos. No lo vi, la puta madre. Se partió esa mierda. No vi el gol. Por andar a... ¡Vamos! ¡Dale! ¿Cómo fue el gol, Cocho? Tampoco. ¿Qué pasó con... ¿Lo viste, Carlos? Tampoco, yo no lo vi. ¿Cómo fue el gol? ¿Cómo fue? Hola, la casa. El partido una taza. Robó, Robó, recuperó la pelota. El de los 5.000 suscriptores. ¡Vamos! Recuperó la pelota Vargas Campbell. ¡Humo, mira! ¡Humo! La silla, la silla. Ajá, recuperó la pelota Vargas Campbell. Se perfiló, entró en el área y la tiró cruzada a golazo. Al fin se lo había gastado. Está super saiyan. ¡Loco! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos Guido! ¡No! ¡Gol! ¡No puede ser! ¡Es afuera! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Indirecto! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Roja! ¡Hijo de puta! ¡Espulsaron al portero! ¡Espulsaron al portero! ¡De Academia! ¡Vamos! A Perlón lo votan A Perlón me aporta cabello por los resultados Como que no se les estaban dando Perlón viene a Zulia Y con este si se ganamos Vamos a tener cuatro partidos invictos Ganando Exacto ¿Cómo lo votas? De allá ¿Cómo lo votas? Tiro libre Para el Zulia Cobra blanco Por favor ¿Qué pasó hermano? Llegó Zaya ¡Gol! ¡No! ¡Dios! ¿Cómo que? ¡Clamo! Me meto y deja ahí el hielito Que hay hierra fresco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Míreme! ¡Vamos! Final del primer tiempo Acá en la victoria Gana Zulia 1-0 ¡Dios! ¡Dios mío! ¿Qué es esto en Barcelona? ¡Fútbol champán! ¡Papín mirá! ¡Vale! 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 No fue gol, hermano. Luzardo no se había dado cuenta que había sido Xay. Gracias por este momento, Luzardo. Gracias, Luzardo, por este momento. Para tu huevo, Río. O sea, él estaba ahí para... Bueno, no entiendo yo. Expulsaron a Blanco. Qué grande Edixson González. Grande. Expulsaron a Blanco. Aquí está con nosotros. Se fue gol. Gol de Academia, pero lo anularon. Lo anularon, lo anularon. Lo anularon. Ah, no, fue gol. ¿Fue gol? Sí, fue gol. Puta madre. Qué puta madre, Maripú. Dios, grande Edixson. No puede ser. Dios. Vuelvan, por favor. Vuelvan, por favor. Vamos, Coco. Gol. No. Pero si no llegan. No, chicos. No, chicos. No, no. No, no. No, no. No, no. Abre. Dale, Maíno. Dale, Maíno. Bien, Coqui. El novió de Iber. ¡Ey! 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 Es una mierda. Dios mío. ¿Qué pasó? No. No, no. Esos centros así. Estais viendo. Papi, estáis viendo. Papi, estáis viendo. Papi, estáis viendo. Marico, de lo que nos salvamos. Papi, estáis viendo. De lo que nos salvamos. Pero la contra, se viene la contra. ¡Vamos! ¡Vamos, Marga, por favor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hijo de puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Ey, Ávila! ¡Ávila por dos! ¡Vamos! ¡Ávila por dos! ¡Ávila por dos! ¡Ávila por dos! ¡Ávila por dos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lewy! ¡Ay, Lewy! ¡Ay, Lewy! ¡No puede ser, Lewy! ¡Es en serio, hermano! ¡Ahí está! ¡No! ¡Final! ¡Vamos! ¡Vamos, Coco! ¡Prende la moto! ¡Que grande, Coquito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Merasa no servir para mi de mierda, Soco! ¡Vamos! ¡Dios! ¡La banda! ¡Te estoy ronco, marido! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto falta profe? ¡Vamos! 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 ¡Ay! 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 ¡Se sacó el huevo! ¡Vamos! 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 Guido, 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 Guido. Amigo, lo que acaba de hacer Guido. Lo que acaba de hacer Guido. ¡Vistanlo, dale! Petroleroso. Petroleroso. Dios. ¡No! ¡Final! ¡Vamos! ¡Ha ganado el Zubia, Fútbol Club! ¡Vamos! ¡Ey, señores! Seba de allá saludando. ¡Vamos, Seba, dale! Así se juega en primera, ¿viste? Así se juega en primera. ¡Vamos, muchachos! ¡Dale, dale! ¡Queremos la copa! ¡La banda está loca! ¡Quiere un campeonato! ¡Pregó las flores! ¡Te lo dije a Yurve! ¡Yurve, ven acá! ¡Yurve! ¡Yurve, ven acá! ¡Yo se lo dije a Yurve! ¡Dale! En el primer partido contra Lara. Sea lo que sea, solo Zulia. ¿Y aquí estamos? Solo Zulia, aquí estamos. Cuatro al hilo, papi. Cuatro. Vamos por el quinto. Cuatro. Bueno, muchachos, miren, hasta acá el video del día de hoy. Nos despedimos desde la victoria. Una victoria más. Hoy estamos en el puesto número nueve. Alejados de las zonas de descenso. Bueno, faltan los tres puntos de la semana que viene. No olviden suscribirse, dar like, comentar, compartir. Y comer en pantalla de todo el camino. Y comentar. ¡Wow!